La carpintería es un oficio que exige una combinación de habilidad, imaginación y los tipos adecuados de herramientas. Si bien las herramientas básicas como una sierra y un martillo son necesarias, las herramientas más sofisticadas son las que realmente marcan la diferencia y pueden elevar tus proyectos de carpintería a nuevas alturas. Estas herramientas están diseñadas para ayudarte a lograr resultados de calidad profesional, ya sea que seas un carpintero experimentado o que estés comenzando. Desde enrutadores hasta abrazaderas y plantillas, echemos un vistazo a 12 herramientas para trabajar la madera que están a otro nivel. Fresadora Virutex para colocar bisagras FR129VB El enrutador Virutex es una poderosa herramienta que está diseñada para ayudar a los carpinteros con sus proyectos de instalación de bisagras. Esta rebajadora está equipada con un motor de 710W que ofrece una velocidad sin carga de hasta 30.000 RPM, lo que le permite cortar incluso los materiales más duros. Una de las características sobresalientes del FR129VB es su exclusivo sistema de ajuste de profundidad, que permite a los usuarios establecer la profundidad de corte con una precisión de 0,1 mm. Esto asegura que la bisagra se ajuste perfectamente en todo momento, sin necesidad de ajustes adicionales. El enrutador también viene con una gama de otras características útiles, incluido un sistema de extracción de polvo para mantener limpio el área de trabajo, una guía paralela ajustable para un enrutamiento preciso y un precio que lo convierte en una excelente opción con una excelente relación calidad-precio. La fresadora Virutex es una herramienta excepcional, ideal para los profesionales de la carpintería que requieren precisión y exactitud en sus proyectos de montaje de bisagras. Rocklor Deluxe Panel Clamp Clamp es una herramienta de primera calidad para los profesionales de la carpintería que exigen precisión y exactitud en sus proyectos. Con su construcción totalmente metálica, la abrazadera es muy duradera y está hecha para trabajos intensos. Una de las características sobresalientes de esta abrazadera es su impresionante capacidad de sujeción de hasta 8 pies, lo que la hace perfecta para proyectos más grandes. También puede sostener paneles de hasta 1 a 1,5 pulgadas de grosor, lo que garantiza un agarre seguro. Además de su impresionante poder de sujeción, la abrazadera de panel Rocklor Deluxe cuenta con un cabezal giratorio que permite su uso en superficies de ángulo. La abrazadera también cuenta con un mecanismo de liberación rápida que facilita el ajuste y la reposición según sea necesario. A un precio de $120, la abrazadera de panel Rocklor Deluxe es un gran valor para una herramienta de tan alta calidad. Ligna Tool Cutting Guide La guía de corte Ligna Tool permite a los carpinteros lograr cortes precisos y eficientes con facilidad. Esta herramienta está diseñada para funcionar con una variedad de herramientas de corte, incluidas fresadoras, cierras de vaivén, cierras circulares, lo que la convierte en una excelente adición a cualquier juego de herramientas para trabajar la madera. La guía de corte Ligna Tool es fácil de usar y ajustar, lo que permite a los carpinteros realizar cortes rápidos con un tiempo de preparación mínimo. Cuenta con una construcción de aluminio duradero que está diseñado para soportar un uso intensivo y resistir el desgaste. Una de las características sobresalientes de la guía de corte Ligna Tool es su sistema de riel guía patentado, que garantiza que los cortes sean correctos en todo momento. Este sistema permite ajustes sencillos y garantiza que los cortes se realicen en el ángulo correcto. La guía de corte Ligna Tool tiene un precio inicial de $3,500 dólares, lo que la convierte en una excelente opción con una excelente relación calidad-precio. Logosol M8 El aserradero de motosierra Logosol M8 es un aserradero portátil que permite a los carpinteros convertir sus motosierras en un aserradero portátil. Este molino está diseñado para usarse con cualquier motosierra que tenga una longitud de barra de hasta 36 pulgadas. El Logosol M8 está diseñado para ser duradero, con un marco de aluminio resistente a la corrosión. Cuenta con una guía de hoja ajustable que permite cortes precisos y un sistema de sucesión de troncos que garantiza que los troncos se mantengan seguros en su lugar durante la molienda. Con Logosol M8, los carpinteros pueden aserrar su propia madera rápidamente, ahorrando tiempo y dinero en la costosa madera precortada. Este aserradero tiene un precio asequible de $2,200 dólares y es una excelente opción para los carpinteros que desean llevar su aserrado con motosierra al siguiente nivel. Kit de plantilla para espigas autocentrantes El kit de plantilla para espigas autocentrantes es una herramienta de precisión diseñada para hacer que la perforación de agujeros para espigas sea simple y precisa. Con esta plantilla, los carpinteros pueden crear juntas de espigas perfectas. El kit incluye 4 guías de perforación para pasadores de 1 cuarto de pulgadas, 5 dieciséisavos de pulgadas, 3 octavos de pulgadas y media pulgada, así como un pasador descentrado, una llave hexagonal y un manual de instrucciones. Esta plantilla está construida con aluminio de alta calidad y cuenta con bujes de acero endurecido para taladrar. Su diseño de autocentrado garantiza que los orificios se perforen en el centro de la pieza de trabajo, lo que elimina la necesidad de realizar mediciones y marcados complicados. El kit de plantilla para espigas autocentrantes también es liviano y portátil. Ya sea que esté trabajando en un proyecto pequeño o grande, a 40 dólares es una gran oferta para cualquiera que busque mejorar sus habilidades de carpintería. Removedor de pintura Metabo LF724 El removedor de pintura LF724 de Metabo es una herramienta para decapar pintura y barnizar superficies de madera. Su potente motor ofrece 710 vatios de potencia a 120 voltios, lo que lo convierte en una herramienta muy útil para pintores y contratistas profesionales. Con una velocidad sin carga de 2.500 a 6.500 RPM, el removedor de pintura LF724 puede manejar una variedad de superficies de madera, incluidos marcos de puertas, marcos de ventanas y muebles. La herramienta cuenta con una hoja de carburo de alta calidad que elimina fácilmente la pintura y el barniz sin dañar la madera que se encuentra debajo. Con un peso de solo 4,6 libras, el removedor de pintura LF724 es fácil de manejar, lo que reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad. El diseño ergonómico garantiza un agarre cómodo y permite una fácil maniobrabilidad en espacios reducidos. El removedor de pintura Metabo LF724 también cuenta con un puerto de extracción de polvo que ayuda a mantener el área de trabajo limpia y libre de residuos. A $440 dólares, esta herramienta es una excelente opción para que cualquier pintor logre resultados de calidad profesional. Sierra de incisión Triton 1400W La sierra de incisión Triton 1400W es una herramienta de alto rendimiento diseñada para cortar madera y otros materiales. Esta sierra ofrece 1.400W de potencia. Esto le permite cortar incluso los materiales más duros. La sierra circular de inmersión está equipada con un sistema de guías diseñado con precisión que garantiza cortes rectos. La función antirretroceso brinda mayor seguridad y el sistema de extracción de polvo mantiene limpia el área de trabajo. Con una profundidad de corte máxima de 2 a 1 octavo de pulgadas a 90 grados y 1 a 5 octavos de pulgadas a 45 grados, esta sierra es adecuada para una variedad de aplicaciones. La sierra cuenta con control de velocidad variable, lo que permite al usuario ajustar la velocidad de acuerdo con el material que se corta. La sierra de incisión Triton 1400W pesa solo 11 libras y es fácil de operar. La sierra tiene un precio competitivo de $305 dólares. Sistema de plantilla para agujeros ocultos de aluminio Masca M2 Pro Este sistema es una herramienta fácil de usar para hacer agujeros ocultos en carpintería. Está hecho de aluminio de alta calidad y cuenta con una guía de broca ajustable con un buje de broca de acero endurecido que permite una perforación precisa. La plantilla también incluye un mecanismo de sujeción que sujeta de forma segura la pieza de trabajo en su lugar durante la perforación. El sistema viene con una variedad de accesorios que incluyen una broca, un collar de profundidad y una llave hexagonal, lo que facilita su uso desde el primer momento. El M2 Pro se puede utilizar con una amplia gama de materiales, incluidas maderas blandas, maderas duras y materiales compuestos. Con un peso de tan solo 1,9 libras, la Masca M2 Pro es bastante portátil, lo que la convierte en la compañera perfecta en un taller. Tiene un precio de $120 dólares. Abrazadera angular Bessie. La abrazadera angular Bessie es una herramienta esencial para cualquier proyecto de carpintería que necesite una sujeción de 90 grados. Esta abrazadera está hecha de materiales de alta calidad y cuenta con un tornillo roscado de acero de acción suave que ofrece hasta 260 libras de fuerza de sujeción. La capacidad máxima de apertura de la abrazadera es de 2 a 3 cuartos de pulgadas, lo que la convierte en una buena opción para una amplia gama de proyectos. Las mordazas de la abrazadera están cubiertas con almohadillas suaves que no dañan para proteger la pieza de trabajos de daños. El mango de la abrazadera angular Bessie viene con un agarre cómodo. El diseño exclusivo de la abrazadera también permite su uso como esparcidor. Ya sea que esté construyendo gabinetes, marcos u otros proyectos de carpintería, la abrazadera angular Bessie es una gran ayuda por alrededor de $190 dólares. Soporte para herramientas Milescraft 1097 El soporte para herramientas Milescraft 1097 es un soporte para prensa taladadora que puede transformar su herramienta rotativa de mano en una máquina perforadora. Diseñado para funcionar con la mayoría de las herramientas rotativas de estilo Dremel, este soporte puede cortar orificios perfectamente perpendiculares con precisión y exactitud. Dos de las características sobresalientes del soporte de herramientas son sus engranajes de piñón y cremallera accionados por resorte. El tope de profundidad integral es otra característica notable que garantiza cortes perfectos en todo momento. La herramienta también se puede bloquear en su lugar para fresado continuo. Esto simplifica la perforación de agujeros en madera, plástico y otros materiales. El soporte para herramientas es compatible con una amplia gama de herramientas rotativas de estilo Dremel y modelos que tienen una tapa extraíble. El soporte para herramientas cuenta con una cabeza de metal sólido que sujeta de forma segura la mayoría de las herramientas rotativas en su lugar, mientras que la columna de soporte está hecha de acero. La base del portaherramientas puede descansar sola sobre un banco o sujetarse o montarse fácilmente, gracias a su base de acero moldeado de 9,5 pulgadas por 7 pulgadas. El soporte para herramientas también viene con un clip para cable que evita que el cable interfiera mientras trabaja. A un precio de $40, el soporte para herramientas Minecraft 1097 es una solución rentable para sus herramientas rotativas. TORMEC SQUARE EDGE GIG SE76 Ya sea que esté afilando cinceles o cuchillas planas u otras herramientas de borde cuadrado, TORMEC SQUARE EDGE GIG SE76 es una herramienta esencial para lograr el borde perfecto en todo momento. Esta plantilla está diseñada para afilar herramientas en un ángulo perfecto de 90 grados. La plantilla presenta una construcción robusta y está diseñada para usarse con el sistema de afilado TORMEC. El tope ajustable de la plantilla y el resistente mecanismo de sujeción aseguran que sus herramientas se mantengan en su lugar de forma segura durante el afilado. TORMEC SQUARE EDGE GIG SE76 es compatible con una gama de mulas abrasivas TORMEC. El tamaño compacto de la plantilla hace que sea fácil de almacenar cuando no está en uso y tiene un precio competitivo de $86, lo que la convierte en una opción asequible para los carpinteros. OrbiCAD El OrbiCAD de plano es una herramienta de corte avanzada que proporciona una precisión excepcional en una amplia variedad de trabajos de corte. Está diseñado para funcionar con la misma eficiencia, ya sea que esté cortando formas complejas o líneas rectas y brinda resultados consistentes y confiables. La herramienta está equipada con un potente motor que funciona a bajas velocidades y proporciona un par óptimo para cortar incluso los materiales más duros. Esta función le permite trabajar con una amplia gama de materiales como madera, plástico y metal con facilidad. Otra ventaja importante de OrbiCAD es su capacidad para utilizar una amplia gama de brocas de corte. La herramienta es compatible con brocas de carburo y diamante. Además de su rendimiento robusto, el OrbiCAD también cuenta con un diseño compacto que lo hace fácil de manejar y operar. Su función de control de velocidad ajustable le permite adaptar la velocidad de corte para que coincida con el material con el que está trabajando. A un precio de 100 dólares, el OrbiCAD ofrece un excelente valor para los artesanos experimentados. Si te gustó el video, mira este otro sobre 12 máquinas increíbles.